Explorador Entel, Tarija te da la bienvenida. De mi montaña, de mi montaña que se llama la Cuesta de Sama. Y se acaba, y se acaba. De mi montaña que se llama la Cuesta de Sama. Bienvenidos exploradores, así nos reciben en la chura Tarija Y es que claro, esta es la capital de la sonrisa y el vino Para, para un ratito explorador, el que vino a Tarija y no tomó vino, entonces ¿a qué vino? Salud, servite cumpita Salud entonces Delicioso, nuestro recorrido inicia acá en la ciudad de Tarija Pero nuestro objetivo será llegar hasta el municipio de San Lorenzo La comunidad Erkis, ¿nos acompaña? ¿Nos vamos? ¡Vamos! Hicimos un recorrido de 20 minutos por carretera Llegamos, este es el cantón Erkis compuesto por cuatro comunidades Aquí, la mayoría de las personas se dedica a la producción de hortalizas, entre otros Estos productos llegan a diferentes mercados de Tarija Así nos los cuentan los propios pobladores Bueno, mayormente el cantón Erkis se dedica a la agricultura La producción de algunas plantas, flores Es una zona muy bonita, produce muchas frutas También uva tenemos por acá en algunas partes Y produce muy bien Tenemos mucha mano calificada en el tema de la gastronomía Muchos locales que ya se han aperturado en nuestro municipio Antes, lastimosamente, con el tema de que no se contaba con la fibra óptica Era un servicio muy limitado Hay veces subían más arriba al cerrito Así, buscando lugares como conectarse Pero ahora ya con Entel Ya vamos a estar mucho mejor Esa ventaja de poder tener a Entel y utilizando una muy buena ayuda Justamente un tema de la pandemia Nos ha hecho mucha falta Desde que está la fibra, el internet es otra cosa Es una latencia constante No tenemos interrupciones Gracias a la empresa de los bolivianos Gracias a nuestro presidente que hace el esfuerzo de trabajar por recuperar nuestras empresas Que en el caso es Entel Ya estamos cubriendo, diría yo La mayor parte de las comunidades de la zona baja de San Lorenzo Es una alegría para nosotros Este proyecto que se ha logrado Ahora ya es mucho mejor La comunicación, la señal nos llega bien Y muy contentos Y agradecidos Definitamente A las autoridades Que han hecho posible que esto llegue a nuestras comunidades Estamos muy contentos Los chapacos siempre tenemos humor Siempre tenemos cariño Y sin dejar de lado el aro aro Siempre nos caracterizamos por ser muy alegres Hago la invitación cordial que vengan a la provincia de Méndez Sobre todo el cantón de Erkis Todos los Erkis La gente es muy amable Cuando lleguen a Tarija Visiten San Lorenzo Visiten la provincia de Méndez Esta es una tierra bendecida Encontramos una variedad de productos Pero principalmente Ahora los pobladores cuentan con la conectividad que trajo Entel Esto fue Explorador Entel Hasta la próxima Desde cualquier otra región del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!